En Galicia, en vísperas de la cita con las urnas del domingo, todas las miradas están puestas en Amariña y su brote de coronavirus. Con 166 positivos y 190 personas en cuarentena, la situación preocupa. Más aún cuando la Junta acaba de levantar el confinamiento en varios municipios y relajado las restricciones en otros, solo cinco días después de su entrada en vigor. Solo permanece aislado Burela, epicentro del Foco, donde según las autoridades se concentran el 80% de los casos. El confinamiento se prolongará cinco días más. Profesionales sanitarios de esta comarca lucense acusan a la Junta de maquillar las cifras y de hacer un confinamiento a la carta. Ven el mantenimiento de las elecciones como una irresponsabilidad. Desde la Junta se invita a votar en una situación no segura. En Francia, justo antes de que hicieran el confinamiento, se realizaron unas votaciones y hay estudios que plantean que eso ayudó de forma importante a la extensión de la epidemia. Y por otro lado, recientemente en Serbia ha habido elecciones y después de esas elecciones han tenido que confinarse. Si esta comarca se pechou hay cinco días con 99 positivos, ¿cómo ahora se abre con 160 y pico positivos? No encadran bien las cosas. Los vecinos de Burela no están tranquilos. Algunos creen que la desescalada en Galicia fue precipitada. También hay muchas dudas sobre la votación este domingo en unos comicios regionales que ya habían sido pospuestos el 5 de abril debido a la pandemia. La más sensación que esto de andar de primeros de clase, abrindo de golpe y de ponernos como os primeros, como si aquí no pasara nada, pienso que a xente también hubo una relajación muy importante en los primeros días y eso produjo desgraciadamente estas consecuencias. Esto de andar pechando y abrindo selectivamente no parece que teña moito sentido, pero en cualquier caso cada uno tendrá que asumir a su responsabilidad. El presidente, sin duda, es importante. Para el principal de todas, es que yo pienso que debería explicar a todos los galegos cómo es posible que ciudadanos que están confinados en la casa, que no pueden poner o pena a acera, que no pueden baixar a votar a basura, o domingo sí van a poder ir votar. Tras mucha confusión, la Xunta ha decidido que las personas que han dado positivo no podrán ir a votar este 12 de julio en los comicios regionales. Los que están en cuarentena podrán hacerlo al igual que el resto de gallegos, simplemente portando una mascarilla, algo que permanece obligatorio, al igual que la limitación del aforo de bares y restaurantes al 50 por ciento.